¡Suscríbete al canal! Bien de frente a la pelota, le va a pegar Roberto Ovelar, va el 9, ahora sí, el 9 de Deportivo Municipal, Ovelar, ¡Gol! ¡Gol! de Deportivo Municipal, el 9, el Búfalo, Roberto Ovelar no falla, le metió un patadón a la pelota, aseguró el penal, el primero de Municipal en el Monumental, Roberto Ovelar para Municipal 1, Alianza Universidad de Huánuco 0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Apuesta total! ¡Gana Muni, 1 a 0! Y qué bien pateado el penal, ¿no? Por supuesto, acá está la repetición de cómo se lo genera, cómo la fabrica, él recupera la pelota, él cruza el cuerpo por delante, entra en desesperación, evidentemente, Axel Sánchez lo termina tocando, apenita, pero es penal. Y después Ovelar que cambia penal por gol, con mucha jerarquía, con mucha potencia el remate, inatajable para Figueroa, que incluso va a ese costado, pero con la potencia del remate del número 9 de Ovelar, nada que hacer para el arquero de Alianza Universidad de Huánuco, que se debe lamentar porque ve un partido que estaba...